En el medio y en el abajo. En el momento me va a tocar estar en cualquier otro sitio. Siembra. Siembra. Nunca vas a estar arriba, siempre, nunca al menos y nunca abajo siempre. Siembra y cose. Sí, la verdad. Yo me engañé a nosotros, supongo. Thunderbird. ¿Dice mi primo está hablando con nosotros? No creo que es por también. Thunderbird. Thunderbird. Acá si se está agarrando con mantos, tiene 50 hueones. Sí, sí. ¡Gracias!